Muy buenas compañeros, en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de las antenas, los toldos y las placas solares. ¿Qué es lo que nos piden y dónde lo podemos encontrar? Os dejo con la intro. Muy buenas compañeros, llevo varios días leyendo en diferentes grupos de Facebook, de WhatsApp y de Telegram hablar sobre este tema y en muchas ocasiones hablamos desde el desconocimiento. Yo con este vídeo lo único que pretendo es explicar mi experiencia, yo ya lo he hecho y os cuento qué me han pedido y dónde lo he podido encontrar. Pero para ello y para el que tenga todavía dudas, vamos a ayudarnos un poquito de lo que se oficializó en el BOE el jueves 4 de agosto del 2022. Vamos a leer un poco lo que dice. Disposiciones transitorias. Hasta el 1 de noviembre del 2024 o la próxima inspección técnica periódica que corresponda al vehículo, lo que suceda más tarde, La anotación en la tarjeta ITV de los vehículos que instalan, placas solares, toldos, antenas parabólicas o dispositivos para soporte de carga en vehículos no aptos para remolcar, se podrá realizar mediante diligencia administrativa, siempre que el dispositivo objeto de la anotación haya sido instalado con anterioridad al 1 de noviembre del 2022. Es decir, no será obligatorio hasta el 1 de noviembre del 2024. Y se podrán añadir a nuestra documentación todo lo que se haya instalado antes del 1 de noviembre del 2022. Compañeros, aclarar desde el principio del vídeo que lo único que se ha de declarar es la antena parabólica, la placa solar y el toldo. Porque leo en muchos grupos que si el escalón eléctrico, que si el portabicis, que si la antena... No, compañeros, solo parabólica, toldo y placa solar. Eso es lo que está publicado en el BOE. Entonces, ¿cuándo lo podemos hacer? Pues en el momento que nosotros decidamos o nos vaya bien, o bien cuando nos toque la próxima inspección técnica y aprovechamos para solicitar la declaración personal de responsabilidad. ¿Es obligatorio hacerlo ya? No, tenemos como fecha máxima hasta el 1 de noviembre del 2024. Lo podemos añadir ya, sí, si lo que queremos añadir ha sido instalado con anterioridad al 1 de noviembre del 2022. Y esto no lo digo yo, lo dice el BOE en su punto 4. En su punto 4. Aplicación. Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Sin embargo, podrán utilizarse de forma voluntaria a petición del interesado desde la fecha de su publicación. Dicho esto, ¿qué datos necesitamos y dónde podemos encontrar la información necesaria para cumplimentar la declaración personal de responsabilidad? Vamos a ir por partes. Primero, ¿qué datos nos piden en la declaración personal de responsabilidad? En esta piden el nombre, el DNI y la matrícula del vehículo, los dispositivos que hemos montado, la cantidad en el caso de placas solares, si son 1, 2, 3 o 4, y la fecha de cuando se hizo la instalación, la marca, el modelo y el número de serie. ¿Dónde podemos encontrar los datos que necesitamos para rellenar? En el caso de la placa solar, la placa solar suele llevar en su cara anterior, en la parte de abajo, una pegatina donde aparece el modelo, la marca y el número de serie. Si hace poco que la has montado y dispones de factura, esa información también la podrás encontrar en la factura. En el supuesto que tu vehículo sea de ocasión y no dispongas de factura, compañero, te va a tocar solo despegar la placa y poder mirar esa información. La fecha de montaje puedes poner incluso la del día que te compraste tu vehículo. Esa información no la contrastan en ningún sitio. En el caso de los toldos, nos piden exactamente lo mismo, la marca, el modelo y el número de serie. Esta información la podremos encontrar si abrimos el toldo. En el caso de los Fiamma, en la parte izquierda, en uno de los brazos, hay una pegatina de color plateada. Ahí aparece el modelo, la marca y el número de serie. Si hace poco que lo has comprado y dispones de factura, también podrás encontrar esa información en la factura. En el caso, como anterior, que tu vehículo sea de ocasión y no dispongas de factura, te piden también la fecha de montaje, con lo cual puedes poner, si quieres, la fecha de cuando tú compraste el vehículo. En las antenas parabólicas, tres cuartos de lo mismo. En este caso, no os puedo decir dónde va la pegatina, que entiendo que la tiene que llevar, donde aparece el modelo, la marca y el número de serie. No dispongo de antena parabólica, con lo cual esa información no la he podido contrastar, pero quiero entender que eso es así. Otro tema importante que quiero comentar, porque leo en los foros y me quedo perplejo, no entiendo, permíteme decir, ese abuso que está habiendo por partes de algunas ITVs. Yo vivo en Cataluña, concretamente la he pasado en Granoyers, y yo he pagado 2,35 euros por el toldo y 2,35 euros por la placa. Y estoy leyendo en foros de gente que está pagando 25 y 30 euros por hacer exactamente la misma gestión en un centro exactamente igual que el que yo he ido. Esto sí que no lo entiendo. Vamos, dejamos la documentación, pasan 4 o 5 días y ya podemos ir a recogerla y nos aparecerán nuestros dispositivos ya integrados en la documentación. Mientras tanto, nos deja un provisional para que podamos circular. Como dato importante, solo me queda deciros que si tenéis inquietud, aún no os toca la ITV, pero no sabéis qué hacer, como consejo os voy a decir una cosa. Hoy las cosas son blancas y mañana pueden que sean de color gris. Y lo he hecho, hecho está. A mí no me tocaba pasar la ITV, pero yo he cogido la documentación, no es necesario ni obligatorio bajar con el vehículo. La he dejado en la ITV y a los 4 o 5 días he pasado a recogerla y a otra cosa, mariposa. Mi intención con este vídeo, como he dicho al principio, solo es intentar aclarar, intentar ayudar, basándome en mi propia experiencia. No me queda nada más que deciros, compañeros, que si os ha gustado el vídeo, deis a like. Si tenéis alguna duda o algo, podéis dejarlo en la casilla de comentarios. Si puedo, trataré de dar respuesta, como siempre. Y pediros que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal, me ayudáis a posicionarlo. Os invito a que paséis por nuestro grupo de Facebook y nuestro grupo en Telegram. Compañeros, un saludo. ¡Gracias!